Música Palabra me da vida, confío en ti Señor Palabra es eterna, en ella esperaré Miércoles de la semana 26 del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículo del 57 al 62 En aquel tiempo mientras iban de camino Jesús y sus discípulos Alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos Pero el Hijo del Hombre no tiene en donde reclina la cabeza A otro Jesús le dijo, sígueme Pero él le respondió, Señor déjame ir primero a enterrar a mi padre Jesús le replicó, deja que los muertos entierren a sus muertos Tú ven y anuncia el reino de Dios Otro le dijo, te seguiré Señor Pero déjame primero despedirme de mi familia Jesús le contestó, el que empuñe el arado y mira hacia atrás No sirve para el reino de Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Una vez que Jesús ha tomado la decisión de ir a Jerusalén Lo primero que hace Lucas es dejar bien claro Que ser discípulo de Jesús es una cosa extremadamente seria Porque pone al descubierto que si se asume el seguimiento de Jesús Puede entrar en conflicto diversas lealtades Son tres casos de seguimiento con situaciones diferentes y respuestas Que parecen paradójicas por parte de Jesús Se trata pues de tres lealtades fundamentales Primero, renunciar al estatus El primero es un voluntario que se ofrece a Jesús a seguir La respuesta del maestro es radical Seguirle no atrae ninguna ganancia humana Ni ninguna ventaja material ni social Jesús le advierte que no tiene ni donde reclinar la cabeza Menos que los pájaros y las zorras que tienen un hilo y su madriguera Es decir, es estar dispuesto a perder seguridades Instalaciones y dignidades En el segundo caso es Jesús quien llama El aludido está dispuesto a seguirle Pero antepone una condición Enterrar primero al padre No hay que entender que justo en este momento el padre estaba muerto La expresión evoca a ver por los padres Hacerse cargo de ellos hasta su muerte Luego a seguir a Jesús Este recibe una orden seca y cortante Deja que los muertos entierren a sus muertos Tu ven y anuncia el reino de Dios Si uno de los efectos de la instalación del reino de Dios Es la justicia, la solidaridad y la fraternidad Ya habrá quien se ocupe de sus padres Se trata de renunciar a las convicciones religiosas tradicionales Ya que para los piedosos judíos De entonces, el último servicio a los muertos Era considerado como la cima de todas las buenas obras de la ley A Jesús mismo lo entierran Igual que lo hicieron luego con el primer mártir, Esteban Lo que nos dice es que no podemos dar largas a su seguimiento El trabajo apremia El reino es más que la familia El evangelio pone como modelo A los primeros apóstoles que dejaron todo por seguir a Jesús Jesús es más radical que Elías Sus seguidores no tienen que mirar atrás Incluso hay que saber renunciar a los lazos de la familia Si lo pide la misión evangelizadora Como hacen tantos cristianos Cuando se sienten llamados a la vocación ministerial o religiosa O tanto misioneros También laicos que deciden trabajar por Cristo Dejando todo lo demás Sin dejarnos distraer ni por los bienes materiales Ni por la familia Ni por los muertos La fe y su testimonio son valores absolutos Que el Señor los bendiga Tu palabra es eterna En ella esperaré Y cruzarte con vida en la llave Camina en la ley del Señor La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor nos bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones